¡Suscríbete al canal! Cuarenta y cuatro Con el soldado de fuego Como mola, ¿no? ¿Es el casco? ¿Qué es helado? No, son dos tochos que sale como... Como cemento rosa Bueno, pues vamos a echar una partidita En operaciones de jardín Y lo vamos a echar en arenas arenosas ¿No? En locura Crear... Vale, vamos allá Arenas arenosas Aquí Pues cuando queráis Ya le podéis dar Listo A ver que me dice Carpi me está escribiendo algo A ver que me pone A ver Carpi Dale algo que hay Ahí estamos Vamos a Egipto A Egipto Nos vamos a Egipto No os robéis que os cortáis las manos Sí, sí Tú lo tienes cerca, ¿no? Relativamente Sí, bueno Lo tengo más cerca yo Llevo bomba curativa No llevo el rayo Porque para lo que cura el rayo Mejor pone una torre Que se cure todo el mundo Yo me encargo de poner las curativas En el centro Vamos allá Pim pam Ya estamos aquí ¿Dónde lo ponemos? En... ¿Dónde tú digas, Robert? En B Aquí mismo Una zona por aquí Una zona por aquí Una zona por aquí Y ahora ya Defensiva Si ponemos de larga distancia Mejor Yo iba a poner ahí Para bombardear Eso es Bueno, bueno Bueno, bien Cañones de vacatilla Cañones de vacatilla Venga, va Vamos a meterte A un de los tóxicos Vamos a darle detrás a esta gente Atentos Que vienen por la derecha Vale, buena Cactus Lanzaguisante tóxico Bueno, bueno Primera parte Me ha quedado Me ha quedado Durante Ahí Tú con el soldado Puedes subirte En la parte de arriba No te vayas tanto Carpi No te vayas tanto Después Venimos con los problemas Y no se puede romper Ahora está Más o menos cerca Así yo puedo Curaros Si hay problemas Cactus al fondo Rosa Para Robert Toma pasaco Toma pasacón En serio No le he dado Sí, sí Pero con 200 de vida Poco me va a hacer Aunque Cuidado Cuidado Buena, buena Vale Buena Vamos a revisar Si hay por aquí Algo roto Vale Perfecto Vamos bien ¿Qué oleada es? Oleada enorme Incompleta Detener la oleada Enorme Incompleta 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 De momento Claro está ¡Eh! Pasó por encima ¡Nooo! ¡Quién barro, eh! Sigue, sigue Sigue para atrás Sigue para atrás Que tengo curación Sigue para atrás Sigue para atrás Sigue caminando Para atrás Ahí está Pará Eso cura muy lento Tío Me está disparando Un cactus Tengo la bomba de curación La bomba, la bomba Sigue Voy a por el cactus Voy a por el cactus ¡Mamida, vi! Quiero Robert Aquí Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Ya voy ¡Yo! Me ha matado 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 Voy a revivir Me ha matado Revive, revive Robert Bueno, voy, voy Cuatro segundos Me queda un tranquilo Algo me ha matado Tío He tenido que revivir Calpi Voy Están rebeldes Las plantas ¡Oh, eh, macho! ¿Y esto que estoy poniendo Estación de curación y todo? Pero que esa estación de curación Le cura muy lento Eso no sirve con nada Es para aguantar ¿La blindada no o qué? No Cura muy lento Voy, Odin Voy, Odin No revivas, Odin No revivas Voy Tienes que... Me puse esta, digo Para no ponerme el rayo, ¿sabes? Pues es mejor que te pongas el rayo O por lo menos en la otra estación O por lo menos en la otra estación ¡Uf! ¡Qué rebeldes, eh! ¿Eh? Se han rebelado en esta... En la otra... En la otra... Con las plantitas, eh, no veas Se han rebelado, se han rebelado Y te sueltan ahí un frijol En toda la cara, eh Sí, sí, sí No se cortan ni un pelo ¡Guau! Lo que ven ahí Vamos a bajarle un poco la vida Vienen blindados, tío Sí, sí, sí Vamos a reducirles un poquito la vida ¿Qué es eso que puede ser una moto ahora aquí, tío? Me cago en todo que se penea Ahí más Esa fuente... Esa fuente ha sido un error, tío Porque es que... Tenía que lo pregunté, tío Me pongo la fuente Cura muy lento Lo que tiene es que cura... Cura, cura muy lento Tenías que haberte puesto la otra La primera No la blindada ¿La normal? Sí, sí Ah, no, no está bien No está bien Fallo mío No pasa nada Tenemos fuentes Bombas, bombas curativas Tenemos fuentes de vida por ahí Y tienes las bombas curativas también Sí, sí, ahí He puesto yo prácticamente He puesto una prácticamente en cada Aquí tenías que haberme dejado a mí ponerlo De los satélites Que bombardeo de satélite Como que no llegan hasta aquí Ah, yo tengo Es de... Y eso les bombardea Desde todas las puntas de la pantalla Un momento de esto No me acordé Bueno, a ver si rompen esto Bueno Oleada 5 Un giga torch Ya tenemos por ahí Y dinerito Y bote Y botecillo ¿Ya nos podían haber dado el bote? ¿Dónde está? Ya lo veo por dónde está Bueno, yo voy a disparar ya desde aquí Venga Ya vendrá ya Que le vayan bajando Los cañones que le vayan bajando Vida Sí Sí Ya lo veo ya Ya me está disparando Y yo le estoy disparando desde aquí Además Y yo Carpiales ha caído Cuidado Vete por él 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 Me ocupo yo de este Hala Que le cae la bomba encima Tío Viene, viene, viene Está aquí encima Carpi Ponte la moto Eso es Eso es Transformer Transformate Tranquilo que te pongo la estación ahí Para que te vaya curando ¿Vale? No es mucho Pero por lo menos Ya muere, muere Final Bomba curativa La girasol La está curando Caníbora, caníbora, caníbora No, no, no Me mató la caníbora Frijolaco Me acabo de comer Bueno, el jefe ya está Madre que Ya queda lo fácil Va Son más puñeteras las plantas Que los zombies ¿Te has dado cuenta? Las plantas son duras Sí, sí No, espérate que vengan los fomelos Sí, sí Aún no me han aparecido Estamos en la ronda 5 Ahora aparecerán Bueno, vamos a poner por aquí De lo duro Voy a poner este Que se pasen corrientes Un sónico A ver si De hielo y para frenar Vale, bien Vale, vamos allá Buah, ahí vienen los fomelos Ahí vienen los fomeletes Y girasoles A punta pala, además No mueren, eh No mueren ni, vamos No, no Me congeló Buah, tormenta de arena Dios Carpi y Alex Están muy abajo Yo estoy con Odin Por este lado, eh Yo estoy con Carpi y Alex Pero se había ido Casi al respawn, tío De ellos Cuidado, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao Rayo de la Uh Lanzarizante de fuego Le gusta el fuego El rayo de la La madre El rayo de la 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 Ya estamos en ese lado De momento Duro, eh Sí, sí Y las macetas esas Aguantan, eh Están blindadas No, pero No Estas Sí, pero Les tuve que poner curación Porque si no La leche Las eléctricas Estas tuyas Aguantaron aquí Mira, mira Lo tengo aquí delante Ya, eh Yo aquí Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Y directo Hola Estoy disparado Oh no Acabes Loca En los morros Mazorcas de fuego Tío Vienen mazorcas de fuego Qué mala leche Que tienen Póngelo 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 Otra vez Y de piedra El legendario Lo bueno es que dispara Lento Estoy disparado Va Siente oleada Claro Porque era el legendario Vale Por este lado Bien Por ese lado Qué tal Bien De momento Bien Veremos a ver Cómo acaba la cosa Sin fallar Sin fallar A tope Voy a ponerle aquí Esta curativa Para que estén curando Aquí Derrota al guardián Sí, sí Voy, voy No, no Yo también Aquí hay que ir todos Además Tú eres el curandero Mejor estar cerca Tuyo De flipar, ¿no? Tengo el mapa Tengo el mapa Voy Voy a rescatar A mi colega Y a ver si es de fuego Ya sería la caña Rescatando En tres Dos Diez Vale Un pirata A ver lo que dura Si lo curas Durará Pero es un capitán cañón, ¿no? Que es ese pirata No es de fuego Pero bueno Casi, casi Voy Odín Voy, voy, voy Voy Que estoy Que estoy Paso del primero Paso de todo el mundo Me revivo Me revivo Vamos a por esta gente Oh, qué bueno Venga Salud para todos Salud para todos Doy fuerza al canud Bueno Oleada nueve Luego viene la de la verdad La de la hora de la verdad Viene en breve Tú flipas No, rosa Titi, titi, titi Titi, titi Como mola la musiquita Sí Toma, carfi Ahí tenés Mira Voy a por ti No te puedo Buah, que era un telepor en mi cara La rosa Maldita sea Carfi, voy, voy Quieto, quieto Quieto, quieto Fuera el telepor Voy, voy, voy Podría buscarte Por curarte Nos mata Ahora vamos Ahora vamos Ya vamos Ha revivido Tiene Más forjita por aquí No rompan la maceta Perfecto Monde listos estos Cuidado Ahora sí que hay que poner cosas Buenas Sí, en aquel lado En aquel lado Ahí A ver, este lado Lo que pasa es que estas macetas de aquí De curativas Están yendo bien Dentro de la práctica Pero si fueran de Radares Irían todavía Morteros La gente va allí Pero ya Ahí es lo bueno Bah, tío No es triple Los bombarderos No es triple Bueno Un giga torch Y moneditas A ver por dónde viene Por aquí no viene Por la izquierda no Sí, sí Sí que viene Ha salido más tarde Pero sí que viene Sí Lo tengo yo Homero Está chetado, tío Sí, me está dando a mí Me está dando a mí Me estoy aguantando aquí Me da igual Que me dé Me piro, me piro, me piro Voy, Carpi Voy, voy Quieto ahí Quieto que voy Quieto Voy, voy No tardo nada Y encima tormenta la arena, tío Para variar Sanitario Yo me pongo valla Y le disparo por el lateral, tío Y encima me curo con la fuente que hay detrás Hala Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Maldita rosa ¿Se muere o qué? Tío, se muere, tío ¿Dónde vas? Me cago en... ¿Cómo me la ha colado? ¡Mua! No, me convierte en cabra Te ha convertido en cara en la cara, tío Lo he visto, lo he visto Qué bueno Qué mala leche que tienen las plantas, tío Qué mala leche que tienen las plantas Es pirata, mira Es pirata, qué guapo Pero este pirata, ¿cuál es, tío? Es que... Este pirata, ¿cuál es? Es que aún estoy mirándolo Y parece el básico Tuneado o algo así El básico, ¿no? O sea, ha desaparecido ya Ya nos abandona No se viene con nosotros a la zona de aterrizaje Traidor Dios, frijolaco, ¿eh? Nos estaba esperando un frijol aquí debajo Sí Me cago en la leche, que me muero Que me muero Dios Si alguien me revive, si no Me quedo aquí tirado Yo te cubro, yo te cubro desde aquí Corre, 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 corre Que te han tirado un frijol Otro Madre mía, tío Corre, que vienen por detrás Yo estoy a punto de morir Nadie ya está No me acuerdo Y me voy a girasoles y todo esto, ¿eh? Vamos, Carpi Vamos, Carpi Vamos, Carpi Dentro del círculo, dentro del círculo ¿Quién queda? ¿Quién queda? No, me... Solo queda Robert y Carpi Carpi para dentro del círculo Dentro, eso es Aguantad, aguantad Habéis perdido bonificación, tío De moneditas Yo utilicé los revivir Para Para revivir a los demás al final Pero bueno 10 de 10 Ahí está El teamfire No, lo único que te saldrá es el bonus De escapar De escape y de victoria Bueno, el de las plantas antes nos dio 20 y pico Pues nada chicos Espero que os haya gustado, no olviden comentar y darle like Nos vemos en siguientes vídeos, ahora sí Hasta luego, deuuu